Hay un evento que ya está por realizarse y la invitación la tenemos esta noche con Gervasio Hernández Cervantes, él es gestor cultural independiente y nos hablará sobre este recital que se prepara de canto y mariachi por el aniversario de la fundación del municipio de Tetlatlauca, bienvenido. Muy buenas noches. Es un recital. Sí, recital de canto y gala de mariachi, como lo dices, conmemorativa por el ciento noventa y dos aniversario de que al municipio se le otorga tan afable nombramiento, en la cual podemos apreciar la tesitura del tenor Alan Montiel, su pianista acompañante en esta ocasión es el concertista de la Boab, Salomón Sánchez, con un repertorio muy variado. La primera parte, como es en un templo católico, es en el interior de la parroquia de Santa Isabel Tetlatlouca, Tlaxcala, abriremos con un repertorio sacro totalmente. Posteriormente pasaremos a lo que es una demostración de áreas de ópera y ya un ejemplo ya como para dejar lo clásico, pasamos al género zarzuela. Posteriormente de eso la canción mexicana de concierto que es la que no puede faltar como mexicanos y para poder, digamos, en este recital de canto conmemorativo, cerrando ya por último con baladas y boleros. Posteriormente de todo esto ya viene la, pues totalmente, lo mexicano y lo que identificamos, que es la gala de mariachi, en la cual está el cargo del barítono Alejandro Solano y el mariachi guamantleco Los Gavilanes. En esta edición contamos con artistas de tres estados de la república y totalmente el mariachi clascalteca, reitero, de guamantla. Nos visita un ejemplo en este caso el maestro Salomón de Puebla, el tenor Alan Montiel del Distrito Federal y el barítono Alejandro Solano del estado de Veracruz. Es un evento que en la cual ya es la tercera edición totalmente, la cual hemos partido, la gente está muy entusiasmada anualmente, ya que se congrega en este templo que es totalmente un ícono del, de la comunidad, en la cual a través, digamos, de unas cuantas horas, no más de dos, nos congregamos y compartimos y, y recordamos. Es muy grato ver a los jóvenes, a los pequeños, que al momento de que la soprano es meto en las otras ediciones, de las interpretaciones tan lucidoras que hacen gala, los niños terminan fascinados y van y dicen, yo algún día quisiera ser como usted. Yo creo que eso es como una forma de educar también a nuestra población en este marco tan emblemático de la municipalización. Claro, bueno, pues un evento muy completo, como ya nos ha explicado. Recuérdenos, por favor, el horario para que lo tengamos muy pendiente. ¿Y es mañana? Sí, el día de mañana, sábado veintinueve de noviembre, a las ocho de la noche en punto estamos empezando el recital de canto y posteriormente la gala de mariachi, en el cual se va a llevar a cabo en el interior del templo de la parroquia de Santa Isabel Tetlatlauca, Tlaxcala, en la cabecera del municipio del mismo nombre. Muy bien, sin costo. Sin costo. Muy bien, bueno, pues esperemos que después estén aquí para contarnos cómo les fue, así como las ediciones anteriores. Por supuesto, si nos hace la cordial invitación, vendremos a dar los pormenores de esta actividad. Claro, sobre todo porque ya nos comenta que tanto los niños, toda la familia, o sea, es un evento familiar. Es totalmente un evento familiar, como usted lo dice, en el cual congrega, pues los gustos muy variados y como lo decían antes, la cuestión es irlo a escuchar y de ahí tener nuestro propio juicio y hacer nuestro criterio. Claro, bueno, pues ahí está la invitación. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, buenas noches.